Por medio de la exaltación de la Santa Cruz, que se celebra en Colombia el 3 de mayo, en otros países se celebra el 14 de septiembre, recordamos que nuestro Dios ha querido realizar la salvación de todos por medio de su Hijo muerto en la cruz. Su celebración varía de acuerdo con el acontecimiento histórico que se recuerde. Uno de ellos, por ejemplo, origina esta tradición en la dedicación de la basílica que se levantó en Jerusalén para mostrar al pueblo la cruz del Redentor. En ese sentido, en el siglo IV, Constantino, el emperador, dice la tradición, envió a su madre Helena a Tierra Santa con el objetivo de encontrar la Vera Cruz de Jesús. En la búsqueda de estas reliquias de Cristo, encontró evidencias de la ubicación del monte donde tuvo lugar la crucifixión. Mandó demoler el templo romano que había allí y mandó construir un templo en el lugar que consideró la tumba de Jesús. Este templo cristiano o basílica del santo sepulcro ha sido ampliado, destruido y restaurado muchas veces. Con estas tradiciones nos preguntamos sobre la importancia de la Santa Cruz, porque la cruz es el itinerario del amor, del amor de Dios por nosotros. Pues el árbol de la cruz, como sostiene el Papa Francisco, nos lleva a la salvación, perdona aquel mal causado por el árbol del paraíso que representó la autosuficiencia, el orgullo y la soberbia de querer conocer todo según nuestra mentalidad, según nuestros criterios. En cambio, en la cruz está la historia del ser humano, la historia misma que Dios quiso asumir con nuestra historia y caminar con nosotros. Esta historia de amor le hace decir a San Juan Eudes, clavado en la cruz, olvidándose de sus propios tormentos, hace ver que las necesidades de los pecadores le son más sensibles que sus dolores, al decir a su padre que les perdone. Es que el amor a las criaturas le hace sentir más los males de ellas que los propios. Oremos entonces con San Juan Eudes en este día bellísimo para recordar este itinerario de amor. Jesús, bueno e inocentísimo Cordero, que sufriste tantos tormentos en la cruz, que viste el corazón virginal de tu querida madre abismado en un océano de dolores, dígnate enseñarme a acompañarte en tus sufrimientos y a sentir tus aflicciones. Que el Señor nos bendiga y nos haga recordar todos los días de nuestra vida este itinerario de amor manifestado en la cruz.